Un hombre muy pobre tenía doce hijos, y aunque trabajaba día y noche, no alcanzaba a darles más que pan. Cuando nació su hijo número trece, no sabía qué hacer. Salió al camino y decidió que el primero que pasara le haría padrino de su hijito. Y el primero que pasó fue Dios nuestro Señor. Él ya conocía los apuros del pobre, y le dijo, Hijo mío, me das mucha pena. Quiero ser el padrino de tu último hijito, y cuidaré de él para que sea feliz. El hombre le preguntó, ¿Quién eres? Soy tu Dios. Pues no quiero que seas padrino de mi hijo, no señor, porque tú das mucho a los ricos y dejas que los pobres pasemos hambre. El hombre contestó así al Señor, porque no comprendía con qué sabiduría reparte Dios la riqueza y la pobreza. Y el desgraciado se apartó de Dios y siguió su camino. Se encontró luego con el diablo, que le preguntó, ¿Qué buscas? Si me escoges para padrino de tu hijo, le daré muchísimo dinero y tendrá todo lo que quiera en este mundo. El hombre preguntó, ¿Quién eres tú? Soy el demonio. No, no quiero que seas padrino de mi hijo. Eres malo, quien daña siempre a los hombres y los pierdes. Siguió andando, y se encontró con la muerte, con la mismísima muerte, que estaba flaca y en los huesos. Y la muerte le dijo, Quiero ser madrina de tu hijo. ¿Quién eres? Soy la muerte, que hace iguales a todos los hombres. Y el hombre dijo, Me convienes. Tú te llevas a los ricos igual que a los pobres, sin hacer diferencias. Serás la madrina. La muerte dijo entonces, Yo eres rico y famoso a tu hijo. A mis amigos no les hace falta nunca nada. Y el hombre dijo, El domingo que vienes será el bautizo. No dejes de ir a tiempo. La muerte fue al bautizo, como había prometido, y fue la madrina. El niñito creció y se hizo un muchacho. Y un día, su madrina entró en la casa y dijo que la siguiera. Llevó al chico a un bosque y le enseñó una planta que crecía ahí. Y le dijo, Voy a darte ahora mi regalo de madrina. Te haré un médico famoso. Cuando te llamen a visitar un enfermo, me encontrarás siempre al lado de la cama. Si estoy en la cabecera, podrás asegurar que le curarás. Le darás esta hierba y se pondrá bueno. Pero si me ves a los pies de la cama, el enfermo me pertenecerá. Y tú dirás que no tiene remedio y que ningún médico le podrás salvar. No des a ningún enfermo la hierba contra mi voluntad, porque lo pagarás caro. Al poco tiempo, el muchacho era ya un médico famoso en todo el mundo. La gente decía, En cuanto ve un enfermo, puede decir si se curará o no. Es un gran médico. Y le llamaban de muchos países para que fuera a visitar a los enfermos. Y le daban mucho dinero. Así que se hizo rico muy pronto. Un día, el rey se puso malo. Llamaron al médico famoso para que dijera si se podía curar. Pero en cuanto se acercó al rey, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Ahí no valían hierbas. Y el médico pensó, Si yo pudiera engañar a la muerte siquiera una vez. Claro que lo tomara mal, pero soy su ahijado. Puede que haga la vista gorda. Voy a probar. Cogió al rey y le dio la vuelta en la cama. Y le puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies. Y así, la muerte se quedó junto a la cabeza. Entonces le dio la hierba al rey y le curó. Pero la muerte fue a casa del médico muy enfadada. Le amenazó con el dedo y dijo, Te has burlado de mí. Por una vez te lo perdono, porque eres mi ahijado. Pero como lo vuelvas a hacer, ya verás. Te llevaré a ti. Y al poco tiempo, la hija del rey se puso muy enferma. Era hija única y su padre estaba tan desesperado que no hacía más que llorar. Mandó decir que el que salvara a su hija, le casaría con ella y le haría su heredero. Llamaron al médico y cuando entró en la habitación de la princesa, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. La princesa era tan hermosa que el muchacho se olvidó de la amenaza de su madrina y decidió curar a la hija del rey y casarse con ella. No vio las miradas que le echaba la muerte, ni cómo le amenazaba con el puño cerrado. Cogió en brazos a la princesa y la puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies. Le dio la hierba mágica. Y al poco rato, la cara de la princesa se animó y empezó a mejorar. Y la muerte, furiosa porque la habían engañado otra vez, fue a grandes zancadas a casa del médico y le dijo, se acabó, ahora te llevaré a ti. Le agarró con su mano fría, con tanta fuerza que el pobre muchacho no se podía soltar y se lo llevó a una cueva muy honda. Y el médico vio en la cueva miles y miles de luces, filas de velas que no se acababan nunca. Unas velas eran grandes, otras medianas y otras pequeñas. Y todo el tiempo se estaban encendiendo unas velas y otras se apagaban. Era como si las lucecitas estuvieran brincando. La muerte le dijo, mira, esas velas que ves son las vidas de los hombres. Las grandes son las vidas de los niños. Las medianas son las vidas de los padres. Y las pequeñas la de los viejos. Pero hay también niños y jóvenes que no tienen más que una velita pequeña. Dime cuál es mi luz, dijo el médico, pensando que era todavía una vela bien grande. Y la muerte le enseñó un cabito de vela, casi consumido. Ahí la tienes. ¡Ay, madrina, madrina mía! Enciéndeme una luz nueva. Por favor, hazlo por mí. Mira que todavía no he disfrutado de la vida, que me van a ser rey y que me voy a casar con la princesa. No puede ser, dijo la muerte. No puedo encender una luz mientras no se haya apagado otra. ¡Pues enciende una vela nueva con la que se está apagando! La muerte hizo como si fuera a obedecerle. Llevó una vela nueva y larga. Pero como quería vengarse, tiró al suelo con disimulo el cabito de vela. Y la lucecita se apagó. Y en el mismo momento, el médico se cayó al suelo, muerto. Su madrina la muerte había ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!